hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy lunes 24 de junio adivinen dónde estamos pues sí amigos andamos aquí en san juan palmira ya que vinimos a grabar es un poquito de la fiesta de hoy así que pues si quieren ver acompañarnos ya que el día de hoy va a estar bueno vamos a mandar solo para soco sánchez ya que ella es de aquí saluditos y pues acompáñenos a ver qué vemos otra vez estamos en nuestras casas buenas tardes buenas tardes estamos en san juan palmira estamos en san juan palmira y pues como dice fan y vamos a grabarles un poquito más de la fiesta y pues vamos vamos acompáñenos vamos a ver qué vemos estamos cerquitos ya de aquí del portal donde la fiesta es temprano venimos temprano pues temprano un ratito estamos con la calle mayas mira mayas mayas y esta cosa de afán y la azar o cárdenas y el cielo está gris como es el compas alba y pues por aquí vamos por las callecitas de san juan palmira san juan palmira es un pueblito que pertenece a chavinda michoacán aquí de nuestro municipio y hoy es su fiesta en san juan palmira es que dijimos para no dejarlo tan allá atrás dicen que la gente de aquí es muy bailadora y pues vamos a ver a ver apá vas a bailar fan y obvio una foto dulce con una foto con la niña a ver una foto y con la niña a ver dulce ponte pues dulce a ver dulce ándale pues dulce ándale hola gracias ahí está miren abrázalo pues dulce ahí está gracias gracias qué pena la señora hola hola ¿quienes una foto? a ver una foto ahí con las niñas porque las ve con mi abuelito oh si tú también ponte con mi abuelito con mi papá con mi abuelito es lo que hace mi papá después de un trabajo oh si mirarlas pues miren nos tapamos aquí con las niñas aquí en san juan palmira a ver a ver leido ponte pues una dos y tres gracias les mandamos saludos ¿cómo se llaman? melisa viera melisa viera un saludo por ahí para toda la familia viera que nos ve por allá aquí desde su pueblo san juan palmira miren pues aquí andamos ¿qué Juan? ¿qué dice Juan? felicidades las tardes las tardes las tardes ¿cómo estás? miren aquí andamos está bien está bien esto para grabar sí le dimos a a grabar un poquito sí está bien toma délse vamos vamos están en misa están en misa si mira ¿cuál es ? ¿cuál es? vamos a esperar que salga una misa está en misa ¿cuál es? ahí está vamos a estar en misa toda abierta entramos aquí 15 días, 15 días, nada, 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 buena la bailada, y la corbata, está bien, vamos a ver qué vemos, sí, no, pues, qué no van a ver, qué vamos a ver, qué dice Margarito, ahora sin tomar Margarito, vamos a buscar elote, es que Dulce quiere elote, ¿sabes Dulce? ¿qué dice Tocayo? ahora van a subir a Dulce a los carritos, ¿se van a subir Dulce? sí, miren, si son para niños, para niños y para niñas, acá hay más tacos, miren, uy, qué bonito huele, y se me es que no hay elotes Dulcecita, vamos a comprar un elote a esta niña, las tacitas, pues preguntas Dulce, ¿dónde se le prende ahorita el foco a esto? pues miren, ya venimos hasta el otro lado de San Juan, aquí está la placa, ¿asado dulce? no, no parece, ¿no prendió? no, hola, buenas noches, ¿qué es? ya, ahí está, ahora sí ya prendió, pues miren, ya va Dulce y con su elote, ¿no le gusta nada? ¿no le gusta nada Dulce? no, es para nada, ¿y tú por qué no agarraste Dulce? ay, no, no, yo ahorita ando llena, ya va al ratito, ahorita vamos a subir a Fanny mejor a los carritos, sí, a mí sí, súbame al próximo, ok, pinte un cuadrito, también, ¿no le hace? ¿por qué no? aquí está Tarcicio, miren con su tienda, yo dije, ¿quién? es tira, muchos años tiene esa tienda aquí en San Juan Palmeida, cómreme un chango, mejor que se cuelgan, ¿un chango? sí, un chango, no, ¿cómo un chango? o un becerro, una barra, un becerro, ¿sí era de esos? o un becerro de esos, o un chango, o eso me empiezan a buscar, pues ya al ratito, ya al ratito este, ya al ratito vienes a pintar, ahorita es muy temprano, sí, aquí están los cuadritos, miren, mira para los cuadritos, chinita, chinita, tómate algo chinita, chinita, aquí están las hamburguesas, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿vienes con la banda? ya se alcanzamos, ya se alcanzamos, entonces, ¿qué puedo andar? aquí está muy caro, ¿verdad? está muy caro a la venta, ya cuando me comas el tiempo, está muy bonita, para esta caro, miren, y ya vamos otra vez, por acá, y la chinita sigue comiendo, y la chinita sigue comiendo, mira, ahorita no se que no, vamos a ir aquí, ya vieron, por ahí nos topamos, a nuestros amigos de la banda, van a tocar joyas del rey, de Ichan, de Ichan Michoacán, buena banda, y pues es temprano, apenas va a llegar la gente, apenas viene llegando la gente, y la banda también, y la banda ahorita va a empezar a las 8, mientras vamos a ver, a ver qué más vemos, ¿no prendió atrás el foco? no, yo creo que ahorita, yo creo que ahorita prende, sale Zahias, Toca yo, Margarita, vamos a pertenecer, a que sea Fanny, Margarita, 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 pues vamos antes a que cierren Fanny, estamos poniendo aquí, el Pinarla, pues miren, entramos aquí como siempre, con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto, ¿Va para casa? Vamos a ver que vamos a dejar para arriba ¡Hola, Cholo! ¡Va a estar famoso Cholo! Vamos a ver el escenario, ya está listo ¡Ya estamos en el escenario! ¡Joyas del Rey! ¡Joyas del Rey! Ya están en el escenario para la banda Joyas del Rey En unos momentos más para dar inicio Aquí estamos en San Juan Palmira Hoy en su día de fiestas ¡Cáll digamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.